de esta bola de sinvergüenzas como tantas que tenemos en este momento donde tristemente Víctor te voy a presentar esto que es una situación vergonzosa Víctor donde hay gente neoliberal empresarios gobernantes allá en el estado de Nuevo León donde vive Samuelito García el hijo de Luis Donaldo Colosio el señor Jaime Rodríguez Calderón alias el Bronco donde las aduanas decomisaron vacunas falsas en ese estado y miles de pruebas COVID en la ciudad de México creo que estamos viviendo la barbarie en estos instantes si bien lo dijiste tú si se nos si nos estuvieran gobernando esta bola de sinvergüenzas los cuales eh los cuales nombraste creo que en este momento habría hasta en los mercados sobre ruedas este tipo de medicamentos de vacunas y todo esto Víctor acuérdate que todo era falso en este país que todo hacían todo confundían es más yo se lo aseguro que ni siquiera tan no solo hubiera vacunas falsas en el mercado y pruebas COVID sino también hubiera auténticas porque estos señores que estaban encargados de la política lograban sacar grandes lotes y los ponían al mercado negro porque estaban en contubernio con ellos Víctor y ahorita hubiéramos tenido el mercado libre en Amazon en diferentes plataformas la venta de estas eh eh pos líquidos de la esperanza como son las vacunas Víctor como es son las pruebas rápidas o las pruebas normales de para detectar el COVID yo te aseguro que ahorita hubiera un comercio informal muy grande con este tipo de situaciones y gracias bien lo dice el actor Damián Alcázar pues el jefe nos mandó el altísimo nos mandó una pandemia pero a México nos mandó antes Andrés Manuel López Obrador Vitorio gracias a Dios gracias a Dios mira ahorita lo que está sucediendo Carlos en en Monterrey se esperaba que sucediera en varios estados de la república sobre todo donde hay neoliberales gobernando porque ellos querían eh trascender al gobierno es decir ir por encima del gobierno y conseguir a como diera lugar las vacunas naturalmente en el mundo siempre va a haber gente que va a querer sacar beneficio de todo esto y que va a ofrecer cualquier cosa que pudiera aparecer una vacuna y sacar grandes cantidades de dinero de ahí porque eh en en Nuevo León Carlos lo que descubrieron en el aeropuerto eh es una situación bastante bastante grave bastante peligrosa porque se supone que son vacunas lo que encontraron y se supone que son pruebas de las PCR que le llaman creo así es y y bueno de dónde vienen de quién son aparentemente todavía no se sabe de quién son pero se cree que pudieran ser eh privados los que pudieron haber solicitado esa mercancía para sacar beneficio personal de la pandemia y del dolor eh de los seres humanos en México pues que más Víctor están en contubernio los que siempre gobernaban este país Víctor siempre se hacían de la vista gorda porque llegaban los grandes moches Víctor porque eran parte de ellos mismos ellos mismos contrataban eso como la mafia rumana esa que denunciaron hace poco de la clonación de tarjetas de todos es sabido que los gobiernos mandaban traer ese tipo de bandas para que trabajaran para ellos luego ahí hacían un tipo de de faramallas donde después los detenían algunos pero ellos se beneficiaban mucho tiempo eso de bandas de de robo de autos gente que anda cometiendo ilícitos pues como lo comentábamos hace un momento Felipe Calderón Hinojosa fue que propició todo eso para crear esa confusión y lograran hacer los grandes negocios como lo del gas que acabamos de presentar hace unos momentos pues este tipo lamentada falluca Víctor lamentada mercancía ilegal la informal lamentada este mercancía pirata Víctor cuando te ibas buscando ahí el hilo te dabas cuenta que llegabas a la raíz y que al llegar a la raíz te dabas cuentas que llegabas a los grandes gobernantes de este país donde a través del huachicol el presidente nos lo demostró a principios del sexenio nos dimos cuenta que en la torre de Pemex se timbraba todos los días en el cual estaban robándose el combustible todos callados en complicidad nos dimos cuenta que este señor trago y creo el del estado mayor presidencial el brazo derecho de Enrique Peña Nieto era el encargado de llevar todo ese tipo de ilícitos nos dimos cuenta como todo era propiciado desde el gobierno de allá desde los pinos Víctor así que todo este tipo de situaciones todavía hay unas inercias que en ciertos lugares nos quieren engañar afortunadamente hay un gobierno en esto hay un gobierno que está atacando todo este tipo de situaciones y es por eso que hoy se quieren abalanzar se quieren quieren desafiar a la cuarta transformación pero hoy en día se topan con gente honesta que ya está trabajando como los que vemos allí en la pantalla Víctor las aduanas de México ahorita trabajando muchas las tienen hostigadas en ciertos lugares todavía pero vamos progresando poco a poco el día que usted vea este tipo de mercancías en los tianguis provenientes de otros países pues entonces ahí nos vamos a dar cuenta que hay una rendija de corrupción por algún lado por lo tanto lo que respecta a mí yo no he visto en ningún lado ese mercado informal de la situación de pandémicas que estamos viviendo en este momento todo ha sido conforme al presidente lo ha dicho en los lugares adecuados se está vacunando y no ha habido vacunas en otro lugar pero ya lo iba a ver Víctor ya estaba a punto de haber vacunas falsas oye lo que has de ver es que la ambición y la perversión que caracteriza a muchos empresarios a muchos políticos que quieren ganar grandes cantidades de dinero a costa de lo que sea eso lo vamos a seguir viendo porque la miseria humana Carlos muchas veces anda en dos pies gente que busca la manera de sacar el beneficio del dolor de los demás y lo vamos a seguir viendo a mí me gustaría que se hiciera una verdadera investigación para ver qué es lo que está sucediendo realmente con esos medicamentos con esos aparentes vacunas que llegaron esas pruebas de PCR porque la verdad es que si no se hace una investigación a fondo y queda todo de manera transparente Carlos esto lo vamos a seguir viendo en las aduanas de buena parte de los estados de México recordemos que los gobernadores le pidieron al gobierno que les diera oportunidad de comprarlo por su cuenta pero tenían condiciones que cubrir es decir que se especificara bien quien lo estaba haciendo como lo estaba haciendo y que se sometiera a cofepris méxico esto esto que estamos viendo en monterrey no está sometido a ninguna institución que pudiera avalar su calidad ni su origen Carlos su y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video